Hola, buenas noches, ¿Cómo están todos? Este jueves maravilloso, ¿Cómo estás, Claudia de Icaza? Muy bien, Lupici, dándole otra vez la bienvenida a nuestro querido Poncho, amado Poncho, por nosotras, por Pancha. Hola, ¿Cómo están? Oye, qué gusto estar con ustedes siempre, me pone de muy buen humor cuando sé qué voy a hacer con ustedes, ya se arma mi día, estoy muy contento. Pancha, un beso, te amo, pero ya se me hizo lo demás, que puro pancha y puro pancha a todas las que se portan tan buenas, ahora tienen buenos comentarios, besos para todas. Hola, desde esta Ciudad de México, que estamos en fase uno de contingencia, porque lo son, la verdad es que lo que pasa en la Ciudad de México, les quiero decir que todos los días huele a quemado, porque todo hay incendios por todos lados, ojalá los controlen, ojalá le devuelvan el presupuesto a todas estas instituciones para controlar, porque nos estamos ahogando de por siempre el tráfico, porque sigue habiendo mucho tráfico, y los incendios, yo no sé, como diría el amor de mis amores, ¿A dónde vamos a parar? Nos vamos a acabar ahogando todos, pero bueno. Oye, y gracias por todos sus comentarios, por todo lo que nos han dicho. Nosotros no habíamos tocado la entrevista de Alejandra Guzmán, porque fue posterior a que habíamos grabado este programa, pero al rato vamos a hablar de todo eso. Vamos a iniciar. Oye, Poncho, tú nos traes información, porque esto está interesante, nos estabas comentando de algunos realities que vienen pronto. Sí, así es, fíjate que vienen realities muy, 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 muy buenos, y uno de los que tengo más ganas de ver es uno que se va a llamar Inseparables 2. Es la segunda parte de este reality, donde también en el anterior estuvo Lorena Herrera y se puso muy bueno. Para la gente que no lo ha visto, es básicamente un Big Brother, donde ponen varias parejas encerradas en una casa, se está grabando en Colombia, pero chequen nada más los ingredientes para que se imaginen la bomba que va a ser esto. Está por un lado la hija de Niurka y su novio, y luego pusieron a Bobby Larios y su novia, y luego también pusieron, a ver, todas las informaciones es un poco confidencial, porque está en secreto todo eso. Están poniendo también a Radamés y la Wanderlover, que ahí ya otra vez vamos a ver diversión, y luego tenemos al parejita López también, con su señora Juliana Penicho, que también polémica, polémica y polémica. Tenemos también, este, y ahí obviamente yo le voy a ellos, a María Celia, Adrián Rubio, mis amigos que van a estar por allá en ese, en ese reality en Colombia, y están grabando ahorita, este, van a estar grabando durante los próximos dos meses, tengo entendido que van a iniciar como por octubre más o menos, y estoy seguro que eso se va a poner bastante, bastante bueno, y va a dar mucho de qué hablar, porque se ve que ahora sí, la dinámica es sálvese quien pueda. Oye, y aquí dinos, ¿en dónde vamos a ver eso aquí? En Canal 5, en Canal 5, este, justamente, están intercalando, este, me caigo de risa, que ha sido un éxito rotundo, afortunadamente, van a intercalarlo con, con, con este reality por, por mitad de temporadas todo el tiempo. Este, se está grabando esto, también sé que viene un reality de Televisa que se llama El Retador, que, que es de canto, baile e imitación. A mí me suena un poco como a, a feria de pueblo, no creo que, no creo que funcione tanto. Así como, de pasen el niño, que saquen la pelota, que bailen, todo. Pues es que, ¿te acuerdas? Así es el, así es el reality de America's Got Talent, y Britain's Got Talent, y todos estos realities que son así, que cada quien pase a hacer lo que sepa hacer. Sí, pero, si, si se fijan, no sé por qué razón en México, ese tipo de reality nunca ha funcionado, porque justamente, siempre termina apareciendo feria de pueblo, como que no sé si no saben armarlo bien, o qué onda, y así, las mamás aplaudiendo, y los niños levantando sus pelotas, y dices, no, pues ya mejor me voy. Ay, y no quiero ser malinchista, pero también el talento, como que no, no se encuentra tan fácilmente, o, o los castings, y todo ese rollo. No, yo creo que, yo creo, les voy a decir yo, mi firme, o sea, mi teoría, que yo creo que es lo que van a estar de acuerdo. Eh, no es que sea autoritaria, pero lo que pasa es que. No, no, la visión de acuerdo es que se omita, aunque no. Yo también doblo. Los talentos y las habilidades, los talentos y las habilidades se cultivan, se cultivan, desde que eres muy chico, el talento, la facilidad para la música, para la pintura, se desarrolla, se talenta, se guían, se encausan, y pues consigues, si no genios, pues sí, grandes talentos. El problema es que en México, pues si tenemos un rezago educativo, si tenemos media hora de deportes por el programa de la CEP a la semana, pues cuánto te gusta que se le dedique a las artes, cuánto te gusta que se le dedique al cultivo de las artes, o de algún talento en especial. No es que no haya talento, yo creo que en México hay demasiado talento, el problema es que no hay quien lo cultive, quien lo cuide. Y también es el casting, porque luego, la verdad lo hemos visto en otros realities, que a ti te consta, o cuando vienes a mí, de muchísimo tiempo, porque yo estuve muy cercana a valores juveniles, de cómo hacían la selección en valores juveniles, que era impresionante, para encontrar talentos entre talento, y te ponían casi lo mejor, me explicó, y aquí como que, pues los casting son de, a ver, pásale, y si no hay algo mejor, pues ahí se queda. Pues es que yo creo que ya son demasiados, son demasiados realities, o ya, ya son demasiados programas de concurso, y entonces primero era la academia, bueno, le apostaron a la academia, pues le apostaron a Operación Jun, fue luego La Voz, y yo creo que son ya muchos realities, y bueno, en fin, yo creo que son muchos factores. Y bueno, oye, también hay otro, otro reality que se llama Inframundo, porque parece que también va a iniciar ese. Exactamente, es otro reality que son, son como 100 personas, creo aproximadamente, que también es igual, pasar pruebas y ver quién puede ganar al final, ese reality ya está completamente grabado, lo están vendiendo empaquetado, y luego viene también Exatlón de nueva cuenta, que como ahora ya los atletas van a terminar su ciclo olímpico, pues ahora sí van a poder tener todos los atletas olímpicos dentro de la nueva temporada de Exatlón, este, y también sé por ahí que vienen la academia de nueva cuenta, y MasterChef Celebrity, la versión, ese tengo muchas ganas de verlo, MasterChef Celebrity, quiero verlos ahí, cómo cocinan y cómo se arman, pero ojalá que pongan un buen casting, por favor, porque luego te prometen que va a estar lleno de celebridad, se hace la expectativa altísima, y resulta que te encuentras a tu vecina y a Toñita, la de los hot dogs, participando, y dices, no está mal, no está mal, qué chido, todo el mundo tiene su oportunidad, pero no manches, no me digan que va a estar así, pero, yo pronto, Ponchito, voy a ver el primero que promocionaste, que comentaste, porque yo sí tengo ganas de ver a la hija de Miurka, este, y al otro, al tiempo pruebas, para que se peleen, ya saben que lo reales son del diablo, y ahí tienes al titiritero viendo cómo se pelea a quién con quién, a quién acuestas con quién, y cómo le armas, y realmente ahí va a ser una prueba, en la que solamente las personas que tengan una buena relación, y tengan comunicación, y sea real su relación, va a poder sobrevivir, si aguantaron la pandemia, y aguantan inseparables, larga vida la pareja, va a durar toda la vida. Oye, y cambiando de tema, Claudia, estuviste con, estuviste con, bueno, en una entrevista con Javier Poza, a ver, cuenta, ¿qué pasó ahí? ¿Hablaron de qué? ¿Me preguntas a mí? Sí, claro. Sí, sí, fíjate que, bueno, yo, yo adquiero mucho a Poza, a Javier, y este, y me dijo, oye, pues yo quiero tus comentarios, quiero saber tus comentarios sobre lo que, lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, la realidad es que sí coincidimos muchas cosas, Javier y yo, porque parece mentira, pero a mí, a mí me gusta que me pregunten, porque si a mí me dejan el tema suelto, ya saben que soy una chiva loca, y le, y corro por acá, y corro por allá, y me regreso, y etcétera. Este, sí me gusta que me pregunten, creo que a mí Poza, en lo particular, me hizo una pregunta bien interesante, porque me dijo, obviamente somos periodistas, tenemos que estar en la nota, y obviamente, pues yo, vinculada a Luis Miguel, con relación a un libro, pues también, y modo que salga yo con la jalada de que, no lo vi, no me interesa, pues, es obvio, lo tengo que ver, y habrá gente que le interese mi opinión, y todo este rollo, pero me hizo una pregunta a Javier, bien cañona, porque agarra y me dice, ok, en este sentido, pues lo tienes que ver, pero como espectadora, y yo sí, neta, les voy a decir, y van a decir que qué mamona, y que me, le echo mucha crema a mis tacos, y todo el rollo, no, yo no hubiera podido escribir la serie de Luis Miguel, porque no sé de esos rollos, pero no, hubo momentos, sobre todo en el primer capítulo, al final es del primer capítulo, que me pareció que tenía mucha paja, y siempre es que tiene mucha paja, y algunas cosas no exactas, que entonces yo sí me, me friqueo con las cosas que no son exactas, ¿no? A lo mejor, los escritores, de manera ficticia y literaria, quieren aterrizar algo que ocurrió no exactamente, con, o la fecha, o la forma, o todo ese rollo, pero a mí sí me friqueo. Ok, pero hablaron, hablaron del del, del, del tinnitus. Sí, exactamente, no, sí, yo le decía, fíjate que, le decía a Javier, que el primero que dio a conocer esa bronca que tenía fue el propio Luis Miguel, porque hay mucha gente que de pronto se habló como que había descubierto que Luis Miguel tenía ese, ese problema. No, Luis Miguel hace unos años, habló de este padecimiento, y yo creo que yo he dicho en constantes entrevistas que eso va a ser parte, o ya forma parte, de una problemática tremenda para Luis Miguel en el escenario, porque está cañón. Pero a mí me gustaría la opinión de, de, de Ponchito, porque tiene que decirnos algo al respecto, y eso me parece bien interesante. Y mira, yo estaba escuchando la entrevista que me encantó, por cierto, Clau, amo, 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 cuando habla de Luis Miguel, me gustan mucho las series, y justamente al final, cuando estaba escuchando que tú y Javier decían de, bueno, es que ahora van a justificar con el tinnitus todo lo que hace y demás, yo en ese momento sí pensé honestamente, dije, híjole, es que cuando uno, yo tengo tinnitus y tengo acúfeno, es algo que, 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 en el 99% de los casos nunca se cura, y es algo con lo que tienes que aprender a vivir, y tienes que acostumbrarte un poco. Cuando recién te da, y es por primera vez, por diferentes niveles, es bastante, bastante fuerte, y sí te imposibilita. Yo siempre les decía, imagínate, pongan un, un zumbido, un sonido de zumbido fuerte en su teléfono, y pónganselo en el oído, y no se lo quiten nunca, nunca, en mayor o menor medida. Es una tortura enorme, mucha gente se ha llegado a suicidar, de hecho se dice que vangó, por eso se cortó el, 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 el oído, hay personas que se han cortado el oído, y sí imposibilita completamente, porque aparte el zumbido te provoca muchísima ansiedad, y después también te provoca depresión. Uno no quiere estar, o no puede estar con la gente, porque todo el tiempo lo tiene muy presente. Hay un tiempo en el que ya tu cerebro se empieza a ir acostumbrando un poco, y termina siendo como el sonido de un refrigerador, este, que va a quedar un poco en el fondo. Y lo malo es que el tinnitus o el acúfeno no es una enfermedad en sí, es un síntoma causado por 500 diferentes cosas, este, que puede ser desde la columna, la mandíbula que estás apretando, es pérdida del oído, en el caso de Luis Miguel, que creo que se lo diagnosticaron, y no hay cura, no hay cura, y cuando uno tiene eso, y sabes que vas a tener que aprender a vivir con eso, si no, se te va la vida, es muy imposibilitante poder vivir con eso. Entonces, ahora sí que yo no soy fan de Luis Miguel, tengo que decirlo la neta, creo que es un gran cantante, pero no soy fan, pero aquí sí lo estoy defendiendo un poco, porque yo sé lo que es eso, sé que si realmente él como cantante, y con toda la vida que tenía, y los problemas que tenía, llegó a tener este problema, se los juro, completamente justificado, si se alejó seis meses, un año, este, yo estuve entre seis meses y ocho meses completamente imposibilitado de hacer nada, tomaba una cámara fotográfica y me soltaba llorando porque no podía concentrarme, no podía, no podía hacer nada, entonces, sí creo, y por lo que estaba viendo en la serie, que van a manejar la forma en que esto lo afectó a él, porque sí veía que era como que de repente escuchaba poquito por las noches, o escuchaba un zumbido todo el tiempo de más, pero no han terminado de profundizar, este, en la problemática que seguramente tuvo, tanto a nivel física como psicológica, porque psicológicamente te afecta muchísimo. Hoy estaba leyendo una entrevista que le hicieron, unas preguntas que le hicieron al empresario Carlos Bremer, que es de los que lo apoyó, y él comentaba que cuando se reunieron en Las Vegas, pues había que rescatar de la bancarrota a Luis Miguel, y lo querían ayudar, y a veces que fue una reunión que salió en todos lados, y bueno, y el problema era que Luis Miguel no quería cantar, y el empresario le decía, a ver, si no cantas no te podemos rescatar, porque apenas con lo que le pagaron por la serie, que pues no dice la cantidad exacta, se pagaba como la sexta parte de todas las deudas que había adquirido, ¿no? Y había que pagar la demanda del potrillo y demás, pero lo que él decía era eso, tienes que cantar, porque si tú no cantas, ¿cómo te ayudamos? Por mucho que queramos los amigos, pero él como tú dices, estaba en depresión, no quería seguir, no quería cantar, y bueno, pues ahí va, ojalá, de verdad por él, que desesperación, y además es su vida, es su instrumento de trabajo, ¿no? Exactamente. El oído y la voz, el oído y la voz son sus instrumentos de trabajo, pero bueno, ahí está, en eso hay que ver este domingo la la próxima, el próximo capítulo, yo ahí estaré, creo que nada más se suma ahora, ¿no? Ya es uno por semana. Sí, es uno por semana. Uno por semana. Este domingo. Oye, y y Claudia, a ver, una mala noticia es que van a recortar tres semanas la telenovela de Fuego Ardiente. No, en lo personal. No, no manches, no sé por qué, pero te juro por Dios que me traume cuando leí, no me traume, ¿por qué? Te voy a platicar, lo que pasa es que es una telenovela que nunca logró despuntar, conseguir más audiencia, no subió lo que esperaban, a mí me parece una buena telenovela, yo leía críticas que decían que era muy mala, que Marta y Cristo son muy malas, que hay una historia originada, yo no creo que sea mala, la historia no me parece mala, a lo mejor la historia no es para la telenovela o para la televisión, a lo mejor como serie hubiera sido distinta, hay un tema, y lo puse en Twitter, hay un tema bien importante, la traición, la traición es un tema muy válido en cualquier historia, así es, el problema es que las telenovelas específicamente en el formato de telenovelas, televisión abierta, para no funciona que los traidores sean los protagonistas, a los protagonistas no se les da permiso de todo, a los villanos sí, y resulta que aquí los protagonistas son traidores, son, son, están engañando a sus respectivas parejas, ¿no? Pero yo creo que no, sí, está muy bien, por eso no, no te estoy diciendo que esté mal, está bien, está justificado, está muy bien justificado por Cristina y Marta, pero no para el formato de la telenovela siete, seis y media de la tarde de Televisa históricamente, ¿me entiendes? A lo mejor si lo hubiéramos visto en una Netflix, pues hubiera estado bien, porque es paradójico que una serie tan mala como es Quién mató a Sara, esté teniendo exitazo y es pésima, y Fuego Ardiente que a mí me parece buena, pues no tenga éxito de ninguna manera, pero bueno, pues así es. Y otra de las cosas, puntos que expusieron, que a ver Lupisa, a ti qué te parece, porque tú siempre has defendido que todo tiene que ir alrededor de la pareja protagónica, de la historia de amor, y aquí, por ejemplo, Rubén Aviña, yo lo veía que se quejaba muchísimo de todas, de una cantidad de historias amorosas que van entrelazadas, que van así, y que te vas perdiendo. ¿Tú qué opinas? Yo no creo que, yo no creo que te pierdas, yo creo que están bien hechas las relaciones, te insisto, a lo mejor lo que pasa es que a lo mejor el público de Canal 2, de ese horario de telenovelas, está acostumbrado a un formato de telenovela mucho más sencillo y elemental, y cuando empiezas a tejer subtramas, que están tejidas, porque no, ninguna es paralela que no tenga nada que ver, están tejidas, de alguna manera tienen que ver una con otra. A lo mejor para las telenovelas eran, tú podías verla un día, dos días no, otro día sí, y no pasaba nada, las vas a seguir, porque era una trama muy sencilla, con personajes muy, con muy pocos matices y demás. Yo creo que a lo mejor a eso se refiere, supongo, pero yo no creo que estén ni personajes de más ni nada, son subtramas tejidas. Ahora, para lo mejor, otra plataforma, para otro formato como de serie hubiera estado mejor, pero no para Canal 2, ¿no? Yo creo. ¿Saben qué? Creo que justamente eso se trata, se trata de segmentar mercados y lo que está pasando con las televisoras es que cada vez están viendo más cómo el público se le está yendo a plataformas y otro tipo de cosas. Entonces, cuando quieren, cuando quieren así un poco innovar o hacer con... ¿Me congelé yo? No, te ves muy bien, yo te veo muy bien en movimiento. Cuando quieren innovar... Gracias, gracias. Cuando quieren innovar y quieren hacer cosas diferentes, su público no se los permite, porque el público quiere ver justamente ese tipo de novelas. Entonces, creo que van a tener que buscar un punto medio entre hacer proyectos que puedan volver a recuperar la audiencia que se está yendo y conservar a los que ya tienen, porque si no, los van a castigar no viéndolo. Problema grande tienen los muchachos de las televisoras. Claro, tienes esta telenovela de Nacho Zara, que está a punto de terminar, quererlo todo, que ha ido tranquila, pero es una telenovela hiper clásica, súper clásica, con un villano definido, con mucho, mucho, muy clásica. Y claro, es lo que funciona para esos horarios y para esas, para el Canal 2, punto. De otra manera, y metiéndote en este otro tipo de pasiones, Claudia, que aunque los protagonistas merezcan lo que merezcan, los protagonistas son como Manuel Bartlett, impolutos, impolutos todos. Como los Monreal, ni de nada. Nada, nada. Pero hay que estar pensándole así, porque si no, verdaderamente, pues entonces no, no, no hay, no hay magia. No hay magia, no hay magia, no hay magia. Oye, estoy viendo con qué. Oye, vamos a seguir, a ver, a propósito de magia, pues Shakira hizo una magia y le agarraron el truco. O sea, les, así le hizo Hacienda a Cadabra y 14 millones de euros y, y que no, porque yo no viví, creo que son 184 días los que tienes que haber residido en un lugar para tener que pagar, bueno, en España, para tener que pagar impuestos. Ya dijo, no, yo, mira, entre giras y todo, bueno, de tal año a tal año, yo no viví en España, porque pues me la pasé, canta y canta. Y entonces, pues empezaron las investigaciones que han llevado años y dijeron, a ver, mira, vamos a contar, uno, dos, tres, dos, fíjate que sí, sí estuviste. Y nos debes una la nota y pues salió culpable de evasión fiscal, que porque además de la, y agarraste una empresa fantasma y la otra y el caminito y la, 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 total que ya se ha tenido que poner a mano con la hacienda de España. Fuerte. Oigan, pero. Un pelo al gato. A mí lo que me da muchas risas es que a veces uno se imagina así, ya sabes, Shakira en su computadora tomándose su refresquito diciendo, ay, voy a evadir impuestos, ¿qué ando haciendo? Se nos olvida que Shakira es una empresa enorme, enorme, enorme a nivel mundial y la pobre mujer lo más seguro es que no tiene idea de nada lo que está pasando. O sea, imagínate Shakira así de, déjame, me aprendo la canción por la coreografía, pero ahorita veo cuántos días llevo en España y qué porcentaje debo de pagar y todo ese rollo. No hay manera, o sea, no hay manera. Si uno de repente, cuando está poquito saturado de trabajo, se te cruzan los cables, no quiero saber esa mujer con la cantidad de trabajo que tiene, todo lo que hace. Yo más bien creo que quien se va a llevar ahí una buena regañiza es la gente y el equipo que lo maneja, porque obviamente ya tiene que contratar muchísimos profesionales para que eso pase y le costó muy caro tener gente que no estaba al pendiente de lo que estaba haciendo. Y pues bueno, a mí me da la impresión que es una buena chava y no creo que lo estuviera haciendo. Yo coincido, coincido contigo Conchita. Pero el problema a nivel fiscal, chicos, y lo hemos visto con otros personajes, es que el que tiene la bronca es el personaje, no quien maneja sus cositas, que deberían de cambiar las leyes y todo, y ir contra esas personas que a ti como personaje, por lo que tú dices, Conchito, tú estás ocupado en lo tuyo, tú estás confiando en una persona que te va a manejar las cosas y resulta que te las hace del carajo y te mete en un problema, porque fiscalmente tu nombre, tu persona, es la que tiene que responder a eso. Ese es el problema. Exactamente. Claro. ¿Cómo cuentas cuántos días llevas en un país y cómo sabes las leyes fiscales de cada país al que estás? Estás haciendo una gira mundial, o sea, no hay forma de saberlo. O sea, sí que, bueno, ¿dónde están los ladrones? Ojalá que los atrapen. Sí, la neta sí, o sea, la verdad es que no podríamos culpar tanto a Shakira, más que, o sea, pero sí a su equipo por no tener ese cuidado. Oigan, y a ver, cambiando, a propósito de tener cuidado de mujeres inteligentes, perdónenme la estupidez que estoy diciendo con comparativo, y diciendo y englobando en el mismo lugar a las mujeres inteligentes, perdón, pero había que unir, vamos a unir por mujeres nada más. No definamos niveles de inteligencia. Y entonces dice, dice Ninel Conde, Ninel Conde, a los medios de comunicación y al público en general derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señora Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. Es que también estos que escriben comunicados, voy a suponer que estuviera otra persona que no tiene idea, va a decir, ¿quién chingos es Larry y de qué está hablando? Pero bueno, no ponen el apellido porque dicen, bueno, también es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender para darle un tinte más amarillo a la nota. A ver, vamos a ver esta parte. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a sociedad de negocios, está bien, vamos a suponer, ni de otra índole. ¿Cuál es la otra índole? Pues no sé, pero otra índole. Eran esposos, o sea. El matrimonio puede ser otra índole, justamente, para si hay una unión. Entonces puedo que lo niegas, pero bueno. Derivado de los hechos del día de hoy, otra vez, esto está repitiendo, ¿eh? Así empezó y así sigue. Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma, y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de la ley. No existirá ninguna declaración adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde, porque nada más es su marido. No, eso lo añadí yo. Porque quedó bien. Es un tema ajeno a Ninel Conde, porque es el hombre con el que pernocta, pero... ¡Qué descaro! Agradecemos a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo a este tema, a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Conde por más de 20 años de carrera artística, ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos. Muy bien, Ninel, muy bien, muy bien. Me parece muy brillante la redacción y muy brillante la actitud de Ninel Conde. Fíjate que ahora estamos a nada del 10 de mayo, a nada, a nada. Yo estaba pensando, yo dije, ahora que Televisa haga su especial de Día de las Madres, Televisión Azteca, Imagen, deberían pensar mismo Netflix, hacer un especial de Navidad, digo, de Navidad también, pero del 10 de mayo, del 10 de mayo, de Día de las Madres, que estén ahí Alejandra Guzmán, que estén Ninel Conde, Sabrina Sabró, y así, ¿no? Para una, una, ¿cómo te diré? Una visión distinta de la maternidad. Y entonces, pues, Ninel Conde agarraron a su galán que dice que sí, pero no, fue, porque defraudió, creo que es que 230 y tantas personas, ¿no? Con una aplicación. Pero nada más lo detuvieron por Cuarenta. Fíjate. Y pero que lo soltaron, que lo soltaron con todo y su, este monitor, su brilletito este, para que lo anden monitoreando, a ver si no se les escapa, pero que no puede salir de los Estados Unidos. Oye. Dime, dime. A mí algo que me llama mucho la atención, y neta se me da mucha risa, es que ella pone, me encuentro confiando en Dios, híjole, Dios debe estar muerto de parada, decirle, a ver, burra, ¿qué más querías? Te mandé todas las pruebas, que no anduvieras con este hombre, te mandé 500 personas, te los puse en medios de comunicación, y sigues de terca, a mí no me metas, en mí no confíes, yo te puse todas las pruebas, si tú andas de terca, hazte responsable, mija, porque yo, o sea, ¿qué más pruebas quería esta mujer, que todas las que así ya imagino a Dios de, mira, ¿qué más te pongo? O sea, ¿qué más te pongo? Y ahora está confiando en Dios, no, 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 no. Ay, Ponchito, te amo. Pues sí, pues es que sí, o sea, está bien, o sea, ¿Dios qué? Sí, confiando en Dios, pobre Dios, no lo metas en esto, tú, que estás tan burra, y que no veas todo lo que te está poniendo ahí, porque Dios sí te puso todas las pruebas, fueras confiando, no, hazte cargo, yo lo que te tengo que hacer. Oye, y lo que ha sido criticadísima es que no asistió a la audiencia para, para el trámite, para poder ver a su hijo, esa parte no la entiendo. No, y nadie le entiende, Lupis, porque para empezar es una gran mentira, que se avientan en Inel Conde como la gran madre, perdón que la critique, pero esa es la realidad, porque desde hace mucho, ya no digas tú que agarraron ahorita con el señor que pernota, o con el que se acuesta, o con el que, lo que quieras. Tenía, desde antes de casarse, entre comillas, de estar atenta para recuperar a su hijo, y lo único que ha hecho Inel Conde es cagarla, 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 y volverla a cagar, para que las leyes mexicanas se nieguen, ahora sí definitivamente, ahora sí definitivamente, a darle a Inel lo que tanto anhela ella, porque por un lado hay una contradicción, quiero a mi hijo conmigo, soy una madre que tiene derecho a tenerlo con ella, con ella cuando anda con un delincuente del cual se le avisó, se le dijo en cantidad de ocasiones, y ella volteaba y no, ¿saben por qué volteaba y no le importaba? Ella dice que no está vinculada, ok, en los negocios de Larry, ok, pero si Larry defraudó a toda esa gente, y Larry se mueve con el dinero, dinero que no es suyo, y por otro lado, Inel Conde dice que Larry es un, el mejor proveedor que ella ha tenido, nena, te acabas de meter un gol extraordinario, porque lo que comiste, de lo que vestiste, y de lo que viajaste con él, viene de un dinero, de un estafador, y viene de un dinero que es un fraude automático y comprobado, entonces a mí que no me salga Inel Conde con que, con sus comunicados, de que ella está, se deslinda, dice que padres deslindarse, para Inel Conde de todo, se le avisa, oye, pero es que este cuate, no con él, con todos los que han dado, oye, es que este cuate tal, 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 no, 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 es lo máximo, es lo máximo, y ahorita saca un comunicado, y entonces, pues que Dios, como dice Ponchito, no, Diosito, ahorita, exactamente, ha de estar queriendo, no sé, que utilice para dar coscorrones, Dios, mi coño, claro. Ni te cuento lo que utiliza. Barazos. ¿Eh? Ni te cuento lo que utiliza, la verdad es que los golpazos en la vida para que reacciones, pero bueno, yo tampoco entiendo a Inel Conde que ella haya dicho que quería recuperar a su hijo y demás, y demás, y no te hayas, no se haya presentado, yo no sé si Giovanni Medina es bueno, malo, regular, lo que sí sé, es que pues no, no creo que haya querido ella verdaderamente recuperar a su hijo, como ella decía, no, no, a ver, ella se ha dedicado a decir que Giovanni está ganando, o quiere, tiene a su hijo porque tiene mucho poder, y tiene influencias, el gobierno lo apoya, vamos a suponer, Claudia, vamos a suponer que así fuera, pero es que tú, Ninel, además le estás ayudando, o sea, ya ni siquiera tendría que tener a las autoridades de su parte, tú le ayudas, Olito, o sea, no necesitarías que llamar a sus mates. Ese es el punto, Lupis, que lo que, no es que esté uno con Giovanni, ¿no? Es que si analizamos y ponemos en contexto lo que ha estado haciendo Giovanni, su speech que se avienta, pero que tiene que ver con lo que está haciendo, que hay una congruencia, y si nos aventamos el speech de Ninel, de que yo soy una madre que le quitan a su hijo, pero ando en el dingle y dingle y me vale madres, y decir que ando con un defraudador, un delincuente, y Giovanni sale y dice, yo no quiero, y lo mete, lo mete como prueba, documental, de que ella anda con un delincuente, y ella, no, 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 y a la mera ahora sí, y luego no se presenta como tú dices, Lupis, a ver, ¿dónde está la congruencia de Ninel, de que quiera a su hijo con ella, haciendo lo que Ninel está haciendo? Perdón. Es que, perdón, creo que justo dijiste una palabra clave, y creo que va a ser para este y para todos los casos, dijiste la palabra congruencia, no, no hay congruencia en este medio, porque hay una gran pandemia de una enfermedad que se llama ego, el 90% de lo que hacen los artistas, todos, de todos los casos, no son por hacer las cosas correctamente, es por quedar bien ante la imagen pública, es lo único que les importa, quedar bien ante la imagen pública y que todo mundo piense de ellos bien, mal, lo que sea, entonces no, jamás van a actuar ni con congruencia, ni en base a lo que es justo o es leal, van a hacerlo todo en base a lo que más les convenga para que la gente los vea y les siga aplaudiendo. Pero a mí me parece de lo más bajo, y puedo usar la palabra baja, que Ninel se haya subido a causas que verdaderamente son justas para la mujer, y que ella de una manera tan frívola, porque esa es la palabra, utilice esos escudos para protegerse de ella misma, porque es una estúpida, perdón que lo diga, me extrañité, ok. No, está bien, Clau, está bien, le entendimos el concepto. Sí, la verdad, yo no sé, y qué va a pasar con el Larry Ramos y con la Ninel y demás, pero pues bueno, esperemos ese especial que acabo de proponer gratis a las televisoras, televisoras, es la propuesta, es gratis, no me tienen que pagar nada, sería sensacional. Abrienten, chelo, cabrones, quieren ver el pinadero. Hay muchísimo. Y un tip, nada más rápido, Larry Ramos está en la cárcel por hacer un sistema piramidal, por favor, ya ha habido 200 casos de eso, la flor de la abundancia, la tejedora de ilusión, si te dicen mete un dinero y mete dos personas, sea lo que sea, no entren nunca a eso, siempre son estafas. Oye, fíjate que hay, hay un documental en Netflix, en Netflix, no sé cómo lo dije, pero bueno, hay un documental. Así digo yo, Lucas, está bien, que te ha pegado. En Netflix. Para nosotros Netflix, ya, se queda Netflix. Netflix y ya, vamos. Hay un documental en Netflix que tiene que ver con eso, un chavo. No me hagan mucho caso, no sé si es en Netflix o si es en Amazon, pero bueno, en Prime, pero por favor, si alguien lo vio, se trata de un chavo que está buscando quién mató a su madre y él dice, tengo que saber quién era mi mamá y quién mató a mis, bueno, pues total que eran sus papás a los que habían matado y él dice, yo tengo que saber quién, quién los mató y empieza a investigar y puso una familia maravillosa, lindísima, bueno, que hicieron una cantidad de dinero padrísimo y demás. Y conforme avanza la investigación, empieza a preguntarles a las hermanas de la mamá y así, y pues total que va saliendo a la luz que sus papás eran un par de delincuentes y estaba la mamá en una, en un sistema piramidal donde habían estafado una gran cantidad de gente en los Estados Unidos y se llamaba, no sé, algo que tenía que ver con, mesa de, mesa solidaria se llamaban en Estados Unidos. Sí, a lo mejor con este nombre pueden localizar en documental. Entonces estaba esta mujer, había entrado esto de mesas solidarias y era una cosa que habían ido a defraudar y forzaban a la gente, o sea, ya sabes, la manipulación y el control y todo esto. Oiga, pues venda su casa, hipoteque su casa, porque esto le va a dar mucha lana. Y ahí va la gente y se embarcaba y vendían y nada, y al final, pues el FBI cometen un error que lo dicen ahí en el documental y el FBI dice, a ver aquí, y los empieza a investigar y ahí la mamá resulta que era una delincuente. O sea, el pobre hijo de verdad, mejor no hubiera investigado, la verdad, se hubiera quedado. ¿Para qué? Ande, ¿para qué? Si no quieres encontrar, no busques, ¿para qué le andas rascando? Búsquenlo, porque se llama así, las mesas solidarias en los Estados Unidos. Oigan, y a ver, un tema que se quedó la semana pasada, no se quedó porque no quisiéramos, era porque, les repito, la entrevista de Alejandra Guzmán con Adela Mucha fue posterior a que nosotros grabáramos el programa de lunes. Pero entonces fue Alejandra Guzmán a presentarse con Adela, la entrevistó, me sorprende de Adela, entiendo que es su invitada y que pues no le va a incomodar, sin embargo, si la confronta y le pregunta, bueno, y tu papá sí abusó de tu hija y ella dice pues no, no creo porque es un gran hombre y demás y demás, pero Adela nunca le, o sea, creo que ahí quedó a deber este asunto de por qué dudas tanto de tu hija, ¿no? En fin, pues se presenta esta entrevista, Alejandra dice que ella ya no puede más, que está tristísima, que ella fue esta buena mamá que llevó de la mano a su hija un psiquiátrico y la internó y que además ya lleva con muchísima fuerza de voluntad dos meses sobria, dos meses sobria, cuando este problema tiene más de un año, pero bueno, de verdad, de verdad, que a mí me parece Alejandra una mujer muy talentosa, pero creo que no puedes hacerte una víctima con esos argumentos, pues como, como, o sea, perdón, además sale a la luz que al mismo tiempo que ella estaba llevando a su hija a un psiquiátrico y estaba internándose en una clínica de rehabilitación, o sea, me parece su argumento sumamente contradictorio y es reiterativo el apoyo que le da a su padre en vez de dárselo a su propia hija, cuando, pues ya hemos visto por muchas formas que Frida no ha mentido, en muchas otras cosas no ha mentido, ¿por qué no habría que creerle en otra, en la cuestión del abuso? Hablamos primero de la entrevista y después seguimos con los demás temas, ¿les parece? Sí. Ok, claro, a ver, Claudinos. Bueno, a mí me desesperó la entrevista porque creo que Adela hizo un buen trabajo hasta donde pudo, cosa que nos hubiera pasado a muchos periodistas, y te voy a decir por qué, Lupis. Tú no puedes ser reiterativo y confrontante con alguien que estás viendo, esa es mi percepción, completamente perdida, perdida. Alejandra ya la he estado observando, la deberían de contener Alejandra, Alejandra no está para dar entrevistas, Alejandra, con el dolor que tiene y con la poca capacidad que tiene para ella misma aceptar lo que ha pasado en su vida de ella con su papá, en su vida de ella familiar, que ha sido muy difícil la vida de Alejandra, porque ahorita estamos hablando de lo que Alejandra le hizo a Frida, pero dejen que rasquen más y van a llegar a lo que Alejandra vivió en el entorno de su vida con Silvia Pinal. Entonces, les juro por Dios que esto ya es masacre para mí. Yo lo único que sentí por Alejandra que efectivamente en Lupis estás, hay un punto en el que ella dice porque el argumento que da para creerle a su papá, porque me dio la vida y porque es un cuate muy trabajador, y en ese momento pues es que tú le diste la vida a tu hija y da lo mismo, tú le diste la vida a Frida Sofía y otra cosa más importante, tú la formaste, se supone, tú la educaste, tendrás que dar de alguna manera una respuesta a esto. Yo no la esperaría de Alejandra, yo de veras lo que espero y se los digo en serio, porque esto está muy feo, creo que es de las notas de veras más patéticas que se ha podido manejar en el medio, porque están saliendo todos los días cosas muy muy fuertes, y Alejandra no está en sus cinco. Yo no estoy hablando de que si está recuperada o lleva limpia el tiempo que ella haya dicho, ¿ok? Alejandra mentalmente, deja tú las drogas, emocionalmente está absolutamente rota, ella no tiene, ya no sabe para dónde jalar, ya no sabe a quién defender, ni con qué argumentos, y en eso te das cuenta cuando se somete a una entrevista, y yo pienso, Lupis, lo que comentaste de la entrevista de con Adela, no conozco mucho a Adela, sí la conozco, pero pues Adela es muy diferente a otros periodistas, eso sí te lo podría decir, y Adela fue prudente. Adela, para como es Adela, pudo haber confrontado a Alejandra de una manera y haber tenido el notón de su vida, eso sí te lo dijo, porque colmillo no le falta a Adela, porque argumentos no le faltarán a Adela, pero hay un punto, Lupis, que antes de periodista eres un ser humano, y cuando tú estás viendo a una persona totalmente destruida como está Alejandra, destruida por las drogas, destruida emocionalmente, destruida personalmente, destruida familiarmente, ya no jalas, Marcelino, ok, entonces lo que haya dicho Alejandra, que a mí sí me pareció, y dices, perdón, pero cuando tú dices que tu papá te dio la vida, tú le diste la vida, y yo salto, ok, porque porque yo también soy mamá, pero luego agarras y dices, es que Alejandra no tiene ya ningún argumento, Alejandra, por favor, no la pongan a dar entrevistas, Alejandra está. No, 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 es que ese es el problema de los adictos, y es lo mismo que comentamos con José José, es hazte responsable, pues tú puedes estar rota y todo, pero hazte responsable de tu adicción, de tu pasado, resuélvelo, sana, lo terapeuta, o sea, o sea, no puedes, hazte responsable, y hazte por primera vez responsable de la vida que le diste a tu hija, que no es culpable de la vida que ellos te dieron, que tus padres te dieron a ti. No, es que, a ver, yo no estoy justificando Alejandra, eh, lo único que digo es que cuando una persona está totalmente, vela, está desorientada, vela la mirada, es que tú no puedes tratar con un personaje así, cualquier psiquiatra que la vea, te lo juro, yo sé que ella es la que abre la boca, y Guzmán también abre la boca, y Moctezuma también abre la boca, y ellos son responsables de lo que dicen y hacia dónde van, neta, pero yo que la familia de Alejandra, neta, Alejandra está perdida, vele, no, no te sostiene la mirada, ni tiene una mirada a ningún punto, no está en condición. ¿Qué opinas, Poncho? ¿Tú qué opinas, Poncho? Mira, yo voy a ser tal vez el menos popular de la vida, pero tengo que decirlo porque, porque eso es, eso No, dilo. Están haciendo una masacre con esta niña, o sea, estamos viviendo, se me hace increíble ver que todas las personas, en ese caso, están más preocupados por cuidar su imagen pública, que por, que por oír la realidad y actuar como seres humanos, están actuando como figuras públicas, están haciendo lo que corresponde a ser figuras públicas, pero no están actuando como seres humanos. Si tu hija te está diciendo, mi abuelo me tocó, no la dejas ante el público como si fuera una loca, no hay manera de que hagas eso, no sales a defender a tu papá, que estamos hablando de Don Enrique Guzmán, un artista, ok, vamos a quitarle el nombre de artista, vamos a poner que es un señor que he comprobado tiene antecedentes de drogas, que he comprobado violó a la abuela, que he comprobado tiene episodios de violencia. Hay antecedentes para creer que lo que ella está diciendo es cierto. Lo que decía Alejandra Guzmán, decía, es que cómo es posible si cuando mi papá vivió con Silvia, Pasquel nunca ni siquiera la volteó a ver, ni nada por el estilo, él es un santo. A ver, no es un santo, tu mamá está diciendo que la violó en una serie, tu mamá está diciendo que la golpeó, tú estás diciendo que viste los golpes. También le recuerdo que hay una historia que creo que nos ha tocado mucho, que creo que es muy importante en este caso, que es cuando Enrique Guzmán llegó con Pepe Alonso y le sacó una pistola para que él lo matara porque andaba con Silvia Pasquel. O sea, este señor es capaz, es capaz de amenazar una persona también de muerte, muy fuerte. Y yo sé, porque yo me sé la historia real, que la verdad que tanto Pepe Alonso como María Rebeca cuando entrevistaron, pecaron de prudentes, no dijeron lo que tenían que decir, porque sí, Pepe Alonso quedó como, ay, él era el drogadito y hay que liberar a nuestra hija de él y todo este rollo. En la familia hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que están mal, que tienen que arreglar como familia y no estar dejando a una pobre chavita como como loca cuando estaba únicamente diciendo algo que para mí, para mí, para mí, este tiene lo suficientes, no estoy diciendo quién es culpable, quién es inocente, tiene lo suficientes antecedentes para poder ser creíble. Para sembrar dudas. Oye, pero a ver, dime, eso de que mencionaste, eso que mencionaste fue a ponerle una pistola a José Alonso por andar con Silvia Pasquel, pero Silvia Pasquel no era su, o sea, la novia, o sea, la esposa era Silvia Pinal. Exactamente. ¿A poco fue tan celoso y tan con todas las novios de todas las hijas de Silvia Pinal? Yo creo que sí, porque finalmente ahí está hecho y está comprobado. Tenía en ese momento Silvia Pasquel tenía 17 años, Pepe Alonso tenía aproximadamente 20 años y está en las entrevistas, todo mundo puede llegar a ver y él llegó amenazándolo diciendo que no anduviera con 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 ella. Este. Fíjate. Entonces hay el señor que como artista es un gran artista, tiene todos los elementos necesarios para que lo de Frida pueda ser este tomado en cuenta como algo que puede ser cierto y hay dos cosas muy importantes. La primera es Frida dio la entrevista con la condición de que no se cortara nada de lo que dice y creo que me queda claro que es por eso. Muy pocos medios o muy pocos entrevistadores se hubieran animado a soltar esa nota sin para no meterse en ese bronca. Estoy casi seguro que ella lo estuvo queriendo decir y no encontraba dónde. Por eso fue la condición y sabía que muchas veces lo podía hacer. Por otro lado y digo, híjole, es que yo cuando lo vi no lo podía creer. Cuando salió Enrique Guzmán con Pati Chapoy juró dos veces por sus hijos que va a tener que él no había sido. Eso es una burla. Sí, una burla. Yo lo oí. Sí. ¿Cómo juras por tus hijos que vas a tener cuando sabes que no vas a tener hijos porque ya tienes muchos años? Lo que está diciendo es que es mentira y cómo sale decir yo sería incapaz de tocar como Gepeto el de Pinocho. A ver, señor, sabemos antecedentes. Tómatelo en serio. Y sabes que este no ha sido una buena persona. Seguramente he cometido muchos errores. No recuerdo haber hecho nada por el estilo, pero vamos a hablar con ella para ver cómo se puede arreglar. Ahora no digan todos que la que la niña es una loca, que está hablando mentiras, que nunca está. Porque ahora es toda la familia contra ella. Lo único que hace uno es decir por eso México está como está, porque viene esto de las familias de antes de cállate, qué va a decir la gente, cállate, qué va a decir la gente. Y en ese cállate miles y miles y millones de mujeres en el mundo han sido abusadas y se quedan calladas porque esto pasa cuando una mujer se decide hablar. Entonces creo que hay que, como digo yo, hay que creer la filosofía, no hay que decir que Enrique Guzmán es culpable hasta que se demuestre, lo cual es muy difícil. Por eso, por eso el señor se está dedicando, la va a demandar, porque cómo va a comprobar lo que pasó cuando ella tenía cinco años. Es su palabra Oye, la Frida va a acabar. No, pero a ver. Frida va a acabar. A ver el problema. Te acuerdas Billy Monster en aquella serie de los años sesentas, que yo veía en blanco y negro mucho después. Lily Monster era la única normal y era la normal en nuestra familia, como también la Vivi en la familia peluche, o sea, porque no eres una niña normal. ¿Por qué no es normal? La que rompió el papel. A ver, permítanme, porque quiero agarrar lo que comentó Poncho. Bueno, yo no es que no es dudar. Yo creo que es esperar, porque yo sí les voy a decir una cosa. Tan grave es una cosa como la otra. Como la otra. Neta. La neta. Entonces yo sí me esperaría a que esto fuera a nivel legal. No me no me no me molesta que ahora estén confrontados, porque, desgraciadamente, ya se tiene que llegar a ese punto. No se puede dejar a nivel de chisme y porque yo dije y él dijo. Enrique Guzmán no se ha sabido defender y no lo hizo bien con Pati Chapoy. Pati Chapoy no le ayudó cuando dijo te creo Enrique, no le ayudó, porque aquí hay que ayudar o con preguntas, si me explico, y no con que yo yo avalo tu reputación, porque quién es ella para avalar la reputación de Enrique en ese sentido. Yo me esperaría a que estos juicios que ya se arrancaron los dos, Frida Sofía contra Enrique, Enrique contra Frida Sofía, aquel problema, yo sí se los voy a decir, pregúntenle a un abogado si quieren. Frida Sofía, a menos que se haga un juicio increíble, que se presenten desde que ella fue por primera vez a un psiquiatra. La información confidencial que hay, que no sé cómo se maneja en Estados Unidos o aquí o yo no sé, eso sería un punto donde se pueda fortalecer la denuncia de Frida. Frida no debería de salir con una fotografía en que miren cómo lo lo veía yo con odio, porque luego sacaron otra fotografía cuando ella odiaba doblemente a su papá Montesú. Y entonces lo vi con terror. Si nos vamos a basar en una en una fotografía donde la niña está repudiando a su papá y repudiando a su abuelo. Yo creo que esto nomás es de medios, ajá. No, no, a ver, ya sé, a lo que yo voy, me quiero ir al punto legal y el punto legal es que si con Frida no se van a ese asunto de con de los teatras que la vieron y de cosas que verdaderamente pongan fuerza a esto, el que tiene más, no estoy a favor de Enrique, quiero que lo entre, porque ahorita la gente, no, coño, si estoy hablando a nivel legal, pregúntale a un abogado, el que tiene más posibilidades de demostrar un daño moral a su persona, su imagen, a esto y al otro, porque a Enrique de una vez y les digo, se le acabó su carrera, punto, ya la tenía acabadona, de pronto cantaba y haciendo su rote, se le acabó. A nivel legal pregúntale a un abogado. Mira, han han existido varios, he escuchado varios abogados en diferentes programas, había uno, Gustavo presentó, a ver, voy a leerles primero el comunicado del abogado Marco López, que es el comunicado que sale de Enrique Guzmán, y dice, don Enrique Guzmán, me ha dado instrucciones para que haga público que el día de hoy he presentado una querella ante la Fiscalía de Investigaciones del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, de la Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Frida N, y quienes o quienes resulten responsables por una probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de don Enrique Guzmán. La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna la representación social sustente, el ejercicio de la acción penal, órale, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima. Bueno, va a demandar a su nieta, este, pues digo que que bonita familia, pero resulta que... Frida va a demandar a su abuelo, su abuelo va a demandar a la nieta. Escuché un abogado que decía que si Frida logra comprobar, a ver, le han dicho que está loca, su mamá ha insistido que está loca, su abuelo ha insistido que está loca, y entonces si ella logra demostrar que esta locura que ellos mencionan es esa causa del abuso que sufrió por parte del abuelo, pues tampoco les conviene mucho que estén diciendo que está loca, ¿no? Ella ha negado que... Mira, yo había una cosa que yo le había criticado a Gustavo, que estaba presentando, estaba alargando esta nota con el especialista, y el brujo, y el vidente, y en la chingada, y todo, o sea, no, sin embargo, en los últimos días ha presentado cosas interesantes, presentó una entrevista con Miguel Blasco, el primer productor de Alejandra Guzmán, que es el que la descubre, y relata cosas muy interesantes, un acierto de Gustavo, porque otra vez va a partir su entrevista y la va a pasar varias veces, tampoco ha reportado la superaudiencia, pero sí tiene una buena audiencia para estar en imagen. Entonces, tiene a Miguel Blasco, por ejemplo, tiene a este abogado especialista en la defensa de las víctimas, por ejemplo, tiene a esta persona representante de una organización no gubernamental que habla por las personas que padecen el trastorno de personalidad, the borderline personality, y dice, a ver, no, ni somos mitómanos, ni inventamos la realidad, y si a esta niña la abusaron, pues la abusaron, punto, o sea, y probablemente tenga este, el, este, el trastorno debido al abuso que padeció por la familia. Creo que ha presentado especialistas interesantes, o sea, como que ya hizo un trabajo periodístico muy interesante, junto con Adis Tuño, junto con Lalo Carrillo, que me parece muy bueno, y entonces ya ves un, un, un problema, como tú dices, Claudia Poncho, este, de diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos de vista. Creo que los menos defendibles, como tú dices, Clau, son Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, porque sus argumentos no son sólidos, o sea, no, tu argumento es defiendo a mi papá porque es un gran hombre, me dio la vida y me ayudó a trabajar, pues no, no es un argumento sólido, y mi hija está loca, y yo soy muy buena mamá, porque le regalé un departamento y la llevé a un psiquiatra, pues no, no es sólido, tampoco eso es sólido. Ni lo que dijo Enrique. O sea, sin embargo, la niña, pues sí dice, a ver, pues vengan todos los que en algún momento me cuidaron, los maestros que me vieron, papá, que atestiguen cómo fue mi infancia y qué fue lo que padecí, que yo creo que, pues, o sea, sí está presentando por lo menos una prueba de vida más contundente, creo yo. Por ejemplo. De hecho, te voy a decir, el padecimiento que tiene Frida, que estuve leyendo las causas, solo que él estaba alegando de lo que vivió como hija de Alejandra y en esa familia. El abandono, las drogas, puede ser, pudo haber sido el abuso, este, la violencia, una serie de cosas que si ella sí, obviamente, me imagino que se acepta que tiene, sepas, Frida Sofía, me refiero. No, no lo acepta, ella dijo que no. No, pero se puede, no, no, lo que no aceptaba es que Alejandra dijo que son mitómanos, los que padecen esto. No, 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 en la entrevista con Gustavo, en la entrevista con Gustavo, ella niega tener borderline personality. No, pues, debía haberse la colgado, pero bueno, eso es otra cosa. Miren, este, platicando con una especialista, justamente, porque para hablar de esto tuve que, hablé con una persona que se encarga de terapia, dice que siempre en un caso de abuso, la víctima siempre termina sintiéndose un poco culpable. Frida lo dijo, es que hubo un punto en el que me gustaba, no creo que nadie diga eso pensando que vas a inventar, y siempre el victimario termina haciéndose la víctima. O sea, es una conducta típica de todos los casos de abuso y está pasando. Nadie está diciendo que Enrique Guzmán sea culpable, porque no, eso no lo sabe y lo va, lo va a definir este, un juicio, o ellos en su conciencia, finalmente, porque dudo mucho que un juicio llegue a un arreglo. Cada quien en su conciencia lo sabe. Lo único que digo es que justamente quitándole la fama, y si ves los antecedentes de cada uno y la personalidad de cada uno, y sabes, porque toda esa familia sabe quién es cada uno. Saben en qué medio se han movido y saben lo que han hecho. Ante la gente pueden decir lo que quieran, pero ellos saben cómo se está moviendo. Si sabes cómo es tu ambiente familiar, si sabes lo que ha pasado, lo que se sabe y lo que no se sabe, porque todos ellos lo saben, y sabes que hay una niña diciendo que sufrió de un abuso, no le digas que está loca delante de todo mundo para justificar. No, pésimo y menos siendo la mamá. Eres la mamá, o eres el abuelo, o eres los demás, ¿dónde están? En todo caso, quédate callado, o agarra un avión, ve y habla con ella en ese momento, escucha. Lo único que estoy diciendo es, no digo hay que crucificar a Enrique Guzmán, porque no, nadie sabe. Tampoco uno sabe si el señor de repente estaba medio pasado de copas, o sea, se pudo haber prestado de mil maneras. Lo único que para mí sí es realmente, no lo puedo entender, es que una mujer decida hablar cuando tiene todos los elementos necesarios, si fuera una investigación, no sé si estuviéramos jugando al juicio, los elementos dicen que sí pudo haber sido cierto, porque ahí están. No la dejen como loca. De hecho, también en el comunicado que hizo Frida en el último, se ve clarísimo que ya hay un grupo de movimiento feminista detrás de ella, porque como le habla la mamá de sal de esto, tú también eres víctima, tú también habla, es clarísimo que ella también ya está asesorada por todo este movimiento detrás, y sí, pues bueno, seguramente uno dice, ay, es que don Enrique Guzmán está acabando con su carrera, es un señor, punto, es un señor como cualquier otro. Exacto. La gente piensa que los abusadores o los acosadores tienen cinco ojos y tienen joroba y caminan así, tienen colmillos, no. No, claro que no. No, pueden ser hasta candidatos, fíjate, pueden ser hasta candidatos. Sí, y ya vemos cuántos hay, o sea, tenemos que aprender a apoyar a las personas que están teniendo, porque lo que hizo Frida es un valor increíble. Oye, Clau, ¿y cómo viste? Porque después, Gustavo, después de la entrevista de Alejandra Guzmán, entrevista por una, por teléfono a Pablo Montezuma, y Pablo se suelta diciendo que si Alejandra era, tomaba una, tenía muy mala uva, en pocas palabras, tiene muy mala uva, y se avienta los golpes, que tenía un millón de novios, que la, 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 y ya una guerra de declaraciones fuertísima, fuertísima. ¿Cómo lo viste, Clau? Pues mal, porque te voy a decir una cosa, Lupis, creo que lo estamos, este, concretando entre nosotros tres. La forma es bien importante, y, y sinceramente te voy a decir, eh, Moctezuma no abonó a la defensa de, de, de su hija, porque no es que hay, que cómo habló de Alejandra, pues a muchos nos consta que Alejandra ha andado con 500, y que, si me explico, y que lo más, lo más grave que dijo, evidentemente, fue que Alejandra le suministraba a Ribotril, a Frida Sofía, cuando tenía tres meses, eso, a mí me parece gravísimo, si es que ocurrió, gravísimo, para justificar, cuando Adis, que me encantó Adis, porque Adis, sí, a ver, si vamos a defender esta causa, pues también vamos a defender esta causa, ¿no? Porque si no es una incongruencia, en el sentido de que Alejandra dijo que le había golpeado este cuate, y que por eso lo había dejado de ver, cosa que no es cierto, porque luego sacaron 800 mil fotografías, en donde están, este, pues se conviviendo, ¿no? Y que eso le tira una verdad, entre comillas, Alejandra. Pero, pues, si Frida Sofía dice, a mí me abusaron, y Alejandra dice, a mí me golpeó este Montezuma, entonces, ¿cómo estamos y para quién estamos? Me explico. Me gustó mucho esa parte de Adis, que fue muy confrontante, no me gustó todo lo que dijo Montezuma, nada, venía, él tiene muchas formas como papá de Frida Sofía, de defender a su hija, pero no con la pinche vísera de macho, porque eso fue lo que hizo. Con su vísera, le ganó la vísera de macho, y quiso guamear a Alejandra por todas las partes, te digo, rescatable lo que dijo del Ribotri, es gravísimo, gravísimo lo que dijo de Alejandra en ese sentido, pero todo lo demás, y en la forma en que se expresó, a mí no me gustó, pero tampoco me gustó como un papá que sale a defender a su hija, porque yo te voy a decir algo, tú la puedes defender de la manera más positiva para que caiga en positivo para tu hija, ¿me explicó? Y a mí la defensa de Montezuma para salir a defender a su hija, ni se la creo, porque todos como periodistas sabemos que este señor le valió madres la vida de su hija durante años, porque todo lo que se ha callado de que sigue el Ribotril y ese y el otro, él se fue a hacer una vida, y nunca acercó a su hija que querida Sofía con él, y cuando la acercó, la alejó, porque era como la manzana podrida que iba a podrir a sus hijos, pero al señor se le olvida este tipo de comentarios y este tipo de cosas que han pasado en la vida de querida Sofía, es todo lo que puedo decir, no me convenció a Montezuma, no cuate, no es la manera de defender a tu hija, ayúdala de otro tipo de manera, pero no saques tu vísera de macho, cabrón, porque a cualquier mujer le puede padrecer vomitiva, es todo lo que puedo decir. Y no es la mamá de tu hija, es la mamá de tu hija, y si tú estás viendo como papá que la señora con la que estás le está dando a ribotril a tu hija, no te vas y no los dejas solos, se está iniciando haciendo eso y tú te vas permitiendo que hagas ese tipo de cosas, ¿qué dice también de ti todo eso? ¡Claro! Creo que aquí lo más dice es que todo mundo está preocupado por ellos mismos y nadie está preocupado y nunca estuvo preocupado por Frida. De acuerdo. Y ahora dicen que está loca, ahora todo mundo dice que está loca, ¿no está loca? Esa niña tiene muchísimas heridas causadas por ellos mismos que ahora le dicen que está loca. Claro, totalmente cierto. Y con esos papás pues te explicas todo, ¿no? Ves a Alejandra completamente perdida en una entrevista y luego ves a este cuate con su viscera de macho dándole y diciendo algo bien importante. Ella le suministraba ribotril a mi hija a los tres meses y por eso nos madreamos en alguna ocasión. ¡Ay, cabrón! Y Giovanni Medina te ganó, te ganó como papá, ¿por qué? ¿Qué crees, cabrón? Giovanni Medina agarró a su hijo por menos, por menos y se lo llevó. Y tú no lo hiciste, cuate, tú te fuiste a hacer otra vida. Y te valió... Ahí, Pablo, ahí Moctezuma habría tenido que pelear primero el nombre de su hija. Tendría que haber peleado en juzgados para que le diera, para que pudiera ponerle el apellido a su hija y tener los derechos sobre ella. Yo creo que ahí era una cosa... Y como tú, pero no quiso, punto. No quiso. O sea, el resumen es que no me quiero aventar ese rollo, ni ese pleito, ni ese... Y es más fácil, voy a hacer otra familia. Y bueno, te quiero, hijita. Y de todos modos, Frida se quedó a la deriva. A ver, hay una ventaja con Moctezuma el día de hoy que por lo menos le da el beneficio de la duda a su hija o más bien le crea, o sea, es su hija, punto. La antepone. Que yo creo que los papás, por naturaleza, debemos anteponer a nuestros hijos. O sea, pues no... Puedes adorar a tu papá, pero si tu hija te está diciendo una cosa, por lo menos siento a ti, pregúntale, a ver, mi hijita, dime. Y a lo mejor, este... Si platicamos, descubro que es una fantasía o a lo mejor si platicamos, descubro que estás diciendo la verdad. Pero por lo menos te escucho. Y no te descalifico en uno, en otro, en otro y en todos los medios que yo puedo descalificar a mi hija. O sea, terrible, ¿no? Me parece... Porque ahí está clarísimo que no te importa ella, te importa tu imagen pública. También te escuché, Lupita, en otro programa que lo decía, él tiene razón. Los hijos son responsabilidad de los padres. O sea, punto. O sea, Alejandra o todos tendrán que estar viendo por ella, no ella por los demás. Sí, o sea, claro. O sea, tú no puedes, o sea, tú no puedes ser el que defiende. O sea, no es natural, no es natural ya ni siquiera biológicamente que tú defiendas a tu papá por sobre tu hijo. Yo no creo que una mamá osa, una mamá gorila, prefiera defender a su padre, a quien a lo mejor no ha vuelto a ver, que a sus cachorros. Eso no existe. O sea, eso no es así. No es así. O mínimo si lo vas a defender con argumentos de peso, ¿no? Porque te dio la vida y porque es muy trabajador y te enseñó a trabajar, cabrón, porque eso no es un argumento. El mensaje de la señora Pinal, creo que el más acertado, que decía, hija, ven, quiero hablar contigo, vamos a hablar, fuera de campo. Punto. Eso era nada más. No dijo, está loca, no dijo, está... O sea, ella... Porque Silvia, la señora Silvia Pinal seguramente sabe, sabe. Y por eso cree. Y bueno, estamos muy apasionados, oigan. Oye, Concho, pero fíjate de lo que estás diciendo de Silvia Pinal, que independientemente de que yo siento que alguien se lo escribió, ella lo autorizó, ¿ok? Claro, claro, claro. Claro, claro. Fíjate lo que hace Silvia. Saca a colación lo que ella hacía con sus programas, de lo que trataban sus programas, sin tirarle, que ella podía haberlo hecho con toda la justificación, porque lo hemos estado hablando. Fue lastimada, violada, golpeada por Enrique Guzmán, que quedó, este, claro, en una serie que sacaron de la vida de esta señora. Y sin embargo, todo el manejo que se dio, que sí se puede, carajo, nada más pónganse en manos de gente decente. Se puede manejar esto tan cañón como fue manejado con lo de Silvia Pinal, que mete, como diciendo, si yo me dedicaba a eso y trataba estos temas, yo te quiero conmigo y quiero un acercamiento. Exactamente un poquito de lo que dices, Poncho. Pero de una manera elegante, inteligente, empática, que no ha habido manera ni con Alejandra, ni con Enrique Guzmán. No la ha habido. Ese es el problema. Pues así es, yo creo que este problema se va a resolver ya para la siguiente pandemia. Este, seguramente, voy pronto. Ay, no, Lupita, por favor. Pues, suscríbanse al canal, cuiden, suscríbanse al canal, se me pasó decirles desde el principio, pero pongan la campanita, suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios, por favor, queremos ya llegar, por favor, hay que apurarnos para conseguir más, más seguidores y suscriptores, pero, pues, sí, este problema parece que no va a acabar en un buen ratito, vamos a seguir escuchando, porque, pues, viene el juicio, viene esta demanda de, también Enrique Guzmán ha demandado ahora a Gustavo Adolfo, que yo insisto siempre, el medio, pues, es un medio, él es nomás el canal, es un emisor, es el elemental en comunicación, emisor. No, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Pero es un medio, claro. No, 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 un medio, sí, tú eres el medio para dar a conocer lo que otra persona está diciendo, pero cuando tú te sientas y emites un juicio, siendo periodista, y dices, puerco, y repites lo mismo que dijo Frida Sofía, con toda tu bocota, y te valen madres desacreditar tú como periodista a un cuate que está metido en una bronca con su nieta, pero tú te das el ojo de decir, igualito que la nieta, puerco, asqueroso, todo. Tienes razón. No, lo siento mucho. Iba a tener un pinche pedo bien grande. Tienes razón. A ver, si tienes toda la razón, pues, yo me había enfocado en nada más ser el transmisor de la entrevista y declaración de Frida, pero tienes razón. En programas subsecuentes, él afirmó que Enrique podía ser un puerco, hay un abusador, o sea, tienes toda la razón. Así que, sí, pues, habrá que ver, entonces, ¿cómo va a ser este...? Sí, no lo dijo Frida. Ya lo acabó de decir, Gustavo. Ese es el error. Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues, hay que seguir viendo cómo se desarrolla. Yo no sé qué barbaridad. Ya ni pongo Netflix, fíjate, ya no más... No es cierto, claro que lo pongo. Ay, que me hice la robada, chinga, madre. Hay cosas buenas que ver. Gracias por las recomendaciones que nos han hecho. Hay muchas cosas que ver. Vean la serie, bueno, si quieren ver la serie de Luis Miguel o no la vean, no pasa nada. Si no la ven ustedes, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Tampoco está espectacular, pero bueno. Nos vemos entonces el lunes por acá. Poncho, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Ponchito, te quiero, es un placer. Y yo a ustedes las quiero muchísimo, las admiro muchísimo y me la paso muy bien. Hoy muy apasionados, pero qué padre. Gracias a todos. Bien. Gracias. Quedamos, seguramente pronto nos veremos aquí de nuevo, Poncho, y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia de Icaza, también. A ti, Lutis. Gracias, producción. Producción. Todo el mundo, Ponchito. Muy buen fin de semana a todos. Hasta luego. No, 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 no. ¡Gracias!